¿Y qué sucederá, Diego, con Edinson Cavani? ¿Viene a Boca? ¿No viene a Boca? Bueno, Boca podría romper el mercado de pases en estos días porque está cerca de darse finalmente, después de dos o tres en los que coquetearon la llegada del uruguayo finalmente al Genéice. Y por eso vamos a repasar las figuras mundiales que han vuelto a Boca o que han venido al fútbol argentino en general. Pero repasamos primero, Laurel, claro, ahí tenemos ya con la camiseta de Boca. Hoy todo es posible, decíamos, la pregunta, si Cavani llega finalmente al Genéice. Bueno, recordemos, fue campeón de América con Uruguay en 2011 en la Copa América que se disputó aquí en nuestro país, en Argentina. Disputó cuatro mundiales a partir del de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y el último de Qatar 2022. Y jugó en las ligas más importantes de Europa. Italia, Francia, España e Inglaterra. De hecho, está en España hasta ahora. Con Valencia. Pero vamos a recordar otros casos de figuras mundiales que han venido a jugar puntualmente en Boca, primero. El más reciente, si se quiere, es Daniel Ederossi, el italiano, el campeón del mundo con la Zurra en 2006, en Alemania 2006. Bueno, llegó en 2019 y luego se retiraría. Debutó con un gol en Copa Argentina. Y otro, Daniel, en este caso en castellano, Daniel Osvaldo, en 2015, también jugó en la selección de Italia. Fueron compañeros, por supuesto. Vamos a pasar a mostrarles algunos regresos a Boca Juniors, muy importantes de figuras mundiales, como lo son Juan Román Riquelme, que volvió en 2007 para ganar la Copa Libertadores. Recordemos, por mencionar, solo uno obtuvo la medalla de oro en Beijing 2008 con la selección argentina. Y Carlos Tevez en 2015, que vuelve en plenitud prácticamente de la Juventus después de jugar la final de la Champions League. Bueno, también ganó la medalla de oro, en este caso, los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 con la selección argentina. Y ahora sí nos metemos con figuras mundiales que han regresado o que han venido al fútbol argentino, no necesariamente relacionados con Boca. Y el primero, quien sino Diego Armando Maradona, que, claro, tuvo dos pasos por el Genese, pero cuando regresa de Europa es para jugar en Newell's. Esto fue en 1993 campeón del mundo, recordemos, con Argentina en 1986 en el Mundial de México. David Treseguet, campeón del mundo con Francia en el Mundial de 1998, disputado allí también, bueno, con solo 20 años, y vino a River en el peor momento de la historia de River, para devolverlo a la primera división. Bueno, vamos a continuar con grandes figuras mundiales que han venido a jugar al fútbol argentino. Y ahí tenemos otro campeón del mundo de 2006 con Italia, Mauro Camoranesi, ex-Eplatense. Volvió para jugar un año en Lanús, o unos meses en Lanús, luego lo haría en Racing, pero lo llamativo es que había debutado en Manfield aquí en Argentina. Y bueno, jugó en el rival. Luego Santiago Solari, el indiecito Solari, recuerdan, campeón de la Champions League con Real Madrid. Bueno, jugó en el Inter de Milán también muchos años. Bueno, volvió para jugar en San Lorenzo en el año 2008, si bien estaba identificado en cierta forma con River. Con River, había jugado también en Atlético de Madrid. Exactamente, en Atlético de Madrid. Vamos a continuar con diferentes figuras que han venido al fútbol argentino. Algunos que ya habían jugado, como Juan Sebastián Verón, Manchester United, Chelsea, Inter, por mencionar, solo algunos de los grandes equipos a nivel mundial. Y vuelve a estudiantes en plenitud en el año 2006. Y tres años después, levanta la Copa Libertadores con el León de la Plata. En el 2009, Maxi Rodríguez, también recién del contrato con Liverpool. Había jugado en Atlético de Madrid, siendo figura también. Y vuelve al club de sus amores, a Newell's, en el año 2012. Bueno, se retiró hace poco, le hicieron la despedida. Vamos a por una de las últimas, entonces, que tiene que ver en este caso con River, porque tenemos a Javier Sabiola. Observen eso, para quienes no lo recuerdan o no lo conocen, tal vez los más jóvenes. Jugó en Barcelona y Real Madrid, nada menos, en los dos más grandes de España. Y vuelve a River en 2015, con un paso tal vez no tan feliz, si bien obtuvo títulos de la mano de Gallardo. Diego Milito, campeón de la Champions League con Inter en 2010, con Mourinho, recuerdan. Vuelve a Racing en 2014 para volver a salir campeón. Claro, había cortado la sequía en 2001 con la Academia. Y cuando retorna, otra vez sale campeón con el club de Avellaneda. Y tenemos la última, entonces, o una de las últimas que tiene que ver con otro de River, Pablo Aymar, que jugó en Valencia. Y Benfica, por mencionar solo dos. Y vuelve a River también el mismo año que lo hizo Javier Sabiola. Y Pablo Guerrero, esto es lo más reciente, de la selección de Perú, Bayern Múnich, Flamengo, Corinthians de Brasil. Y vino a Racing a principios de este año 2023. Tenía contrato hasta diciembre de este año. Y finalmente decidió rescindirlo ahora. Algunas de las figuras que dan la esperanza de que finalmente Cavani pueda, entonces, llegar a Boca Juniors después de algunos amales. Esperemos, entonces. Momentos decisivos, entonces. Así es. Gracias, Diego. Un placer. Breve pausa. Vamos a hacer una pausa. Así es, y enseguida regresamos. Chau, chau. 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 Chau.